El señor alcalde firmó un convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública justamente para que a través de diversas direcciones de la corporación realicen los estudios pertinentes para la restauración y puesta en valor del Museo de la Medicina, que es justamente ubicada en la avenida 12 de abril. Entonces, obviamente, áreas históricas y patrimoniales será el principal gestor en el sentido de que es el encargado de realizar los estudios urbano-arquitectónicos que se deben prender en el sitio. ¿Cuánto costa esta restauración? Bien, todavía no tenemos las cifras, ¿no? Justamente el estudio nos permitirá tener eso, ¿no? Entonces, una primera meta que nos hemos trazado es que para el 1 de diciembre, a propósito de la conmemoración de Patrimonio Cultural de la Humanidad, tengamos ya el anteproyecto arquitectónico, un nivel que ya nos permita tener unas ciertas cifras.